hola amigos de youtube bienvenidos a otro vídeo más de alex dominici mechatronic este bueno en esta ocasión estamos aquí revisando otra vez un Chrysler 300 el famoso Chrysler 300 este es 2007 el problema de este vehículo es de que el cliente me llamó porque le prendió la luz del check engine la famosa luz del check engine que aparece siempre en el tablero esta lucecita la famosa lucecita del check engine bueno pues en esta ocasión vamos a revisar qué es lo que que es la falla que trae este vamos a escanearlo con el escáner este para para los que no sepan en el el conector del escáner en este vehículo está por la parte de abajo por acá para por acá abajo miren a ver si logramos notar donde está lo que es el la manija de la para abrirla para abrir el cofre abajo miren ahí está ahí se alcanza a mirar bueno pues ahí lo vamos a conectar ok bueno está conectado ya prendió el escáner vamos a ver qué código de falla nos da ya tenemos el ignition switch prendido el carro está apagado en este momento solamente está abierto el switch bueno pues ahorita vamos a revisar qué tipo de código nos da lo que vamos a domésticos vehículos domésticos enter ok aquí ya tenemos aquí guardado crylers 2006 en adelante vamos a aceptarlo ok nos dice que si queremos borrar los códigos de falla no 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 nos vamos a borrar por qué necesitamos este saber qué es el código que está guardado en el en la computadora ok seguimos presionando enter bueno nos vamos a dar un código de diagnóstico vamos a leer códigos volvemos a presionar enter ahí está mire en esta ocasión solamente tiene un código de falla el código es el p 21 81 ese incul insiste en perfor eso quiere decir que puede tener un pro tiene un problema con el sistema de enfriamiento que en este caso pueden ser este por muchos motivos o muchas cosas en una de tantas puede ser que tenga falla en el en este sensor de temperatura que el termostato esté tapado que tenga alguna fuga de anticongelante entonces vamos a revisar qué es lo que está pasando está este código de falla este lo detecta lo que son lo que son lo que es el sensor de temperatura es el trabajo que hace detecta este si hay alguna anomalía en el sistema de enfriamiento que es lo que es la única parte electrónica que tiene bueno la otra parte muchos traen los traen en el reservo y o en el contenedor de anticongelante traen un sensor también que cuando está bajo de nivel también le puede marcar ya sea este tipo de código o le puede marcar también que esté bajo de anticongelante que muchos carros en muchos carros modernos de ahora traen un un este una pantallita en el tablero que te puede marcar que está bajo de de anticongelante y eso ocasiona que también el vehículo se esté sobrecalentando prendan tarde tarde los ventiladores este muchos problemas en el sistema de enfriamiento del motor pero en esta ocasión vamos a revisar qué es lo que tiene el vehículo este yo les recomiendo antes que nada pues miren este código de falla que es p 21 81 como lo acabo de mencionar se puede referir al sensor de temperatura al termostato tapado o alguna fuga de anticongelante o que tengo que esté bajo de nivel de anticongelante lo cual puede puede ser porque esté tirando anticongelante el cual puede tener alguna fuga entonces vamos a revisar ahorita en el motor que podemos notar lo que podemos ver a simple vista y si vemos que todo está normal entonces vamos a revisar lo que es el los parámetros del sensor de temperatura si está si está trabajando bien o si la bomba está trabajando bien del agua y o si el el termostato está trabajando bien si está abriendo o cerrando que también os voy a enseñar más o menos cómo pueden ustedes saber si el termostato está abriendo o cerrando bueno vamos a revisar a ver el vehículo bueno ya sabemos que es el código de falla podemos ya sacar la llave y vamos a revisar a ver qué está pasando en el motor bueno pues amigos ya le estamos aquí haciendo la inspección al motor si podemos notar miren encontramos algo aquí raro se puede notar todo eso líquido color como orange ese líquido es anticongelante a simple vista se mira el cliente me dijo que al parecer miraba que era aceite entonces yo también me di a la tarea de revisar y escanearlo bien para saber exactamente qué le estaba pasando al motor pero ya al ver el vehículo que tenía anticongelante encima del motor pues ya dije por ahí tendrá una fuga lo cual está prendiendo el código que les acabo de mencionar aquí está el contenedor que es el reservo muchos lo conocen como el container del anticongelante pues al parecer no tiene nada está vacío completamente este aquí podemos notar que está todo sucio bueno pues para no ser más largo el vídeo le hice una inspección a todas las mangueras a todo el sistema donde circula anticongelante y encontré con un problema si pueden notar ahí se mira craqueada esta parte de acá esta parte de aquí está rota está quebrada entonces por ahí estuvo saliendo la fuga cuando el motor se llega a una temperatura muy elevada el anticongelante se concentra a una presión tan fuerte que si tiene alguna fuga, algún hoyito, alguna fuga por ahí tenga escape el anticongelante caliente pues va a escupir todo a una presión super grande verdad y eso hace que escupa todo por todo este sistema moje todo lo que es toda esta parte de acá en esta ocasión pues fue este el problema escupió todo y mojó todo esto por eso el cliente estuvo mirando que tenía mucho líquido ahí otra cosa que también les quería mencionar en el aspecto de inspección yo ya encontré el problema que es este esperemos que nada más sea el problema pero por ejemplo si ustedes quieren saber si el termostato está abriendo o cerrando ya cuando ustedes prendan el motor y lo dejen que llegue a su temperatura de trabajo normal y ya entonces vienen aquí al motor enfrente al motor y chequen las mangueras con mucho cuidado de no quemarse con mucho cuidado tocamos las mangueras de arriba y si tenemos acceso a tocar la manguera la manguera que va por abajo que en esta ocasión apagan el motor primero no van a meter la mano así con las poleas prendidas el motor prendido porque las poleas están dando vuelta aquí está la manguera de abajo lo que yo quiero que sepan es de que tienen que saber la temperatura si está una manguera más caliente que la otra en esta ocasión miren si ustedes notan que esta de arriba está a una temperatura diferente exageradamente diferente a la de abajo entonces quiere decir que se está tapando el termostato no está abriendo y otro síntoma más de que el termostato está fallando es de que los ventiladores los ventiladores no van a prender bueno acá están los ventiladores no van a prender ¿por qué? porque no está circulando el anticongelante para que llegue al sensor de temperatura y detecte a qué temperatura se encuentra el motor y puede activar los relays para que se enciendan los ventiladores y puede enfriar el respectivo anticongelante que pasa por el termostato abierto y eso hace que llegue al radiador se encienden los ventiladores se empieza a enfriar y después ya vuelve a circular por la parte de acá arriba dependiendo de cómo esté configurado y eso va a entrar al motor anticongelante frío que es lo que hace que se refigiere todo lo que es las cámaras del motor pero en esta ocasión miren ya vimos cuál es el problema pues ahora vamos a otra cosa también miren lo importante el sensor de temperatura ese lo podemos nosotros a checar con el escáner en esta ocasión pues no fue necesario hacerlo vamos a hacer otro video para que les enseñe cómo checar los sensores en tiempo real que hay escáner la mayoría de los escáner traen ese tipo de herramienta para nosotros poder monitorear el trabajo de cada sensor en esta ocasión pues sería el sensor de temperatura pero vamos a hacer otro video para enseñarles cómo podemos saber nosotros los parámetros que deben trabajar y enseñarles cómo se puede manejar el escáner y verlos en tiempo real bueno pues ahorita vamos a quitar esta parte de acá esta parte de aquí ya la fui a conseguir ya la tenemos también en la mano entonces ahorita vamos a decirle cómo se va a quitar esto esta parte lleva tornillos acá arriba lleva cuatro tornillos uno aquí otro acá otro aquí y otro acá esos tornillos son de edad 8 voy a ocupar una una matraca chiquita de 8 milímetros ok se van a quitar los cuatro vamos a quitarlos y ahorita seguimos bueno amigos ya estamos quitando lo que son los tornillos ok son cuatro tornillos 8 milímetros ya los aflojamos ahora los vamos a quitar ok vamos con el que sigue bueno amigo ya que aflojamos y ya estamos por quitar todos los tornillos completamente vamos a aflojar estos estos de acá eso me parece que va a ser ok en esta ocasión voy a utilizar unas 7 milímetros me parece que este va a ser 6.5 pero no tengo ahorita el 6.5 pero como es un tornillo pequeño pues puedo meter el 7 y bien y bien que lo agarra y ya podemos quitarlo miren acá está con mucho cuidado podemos nosotros acomodar los tornillos de una forma que no se pierdan ok ahí está ok bueno pues vamos a quitar los tornillos de acá arriba que son cuatro aquí está otro aquí está otro bueno ya está floja la parte miren podemos notar miren este tubo de aquí tiene tiene movimiento podemos nosotros moverlo sin ningún problema no se preocupen si piensan que se va a quebrar por allá atrás o están preocupados por eso no no hay problema esta manguera de este tubo de acá llega hasta la parte de acá atrás y de ahí se agarra con otra manguera de hule y que es lo que hace que circule el anticongelante pues nosotros podemos moverlo miren no hay problema entonces lo jalamos poquito hacia atrás se pueden notar miren ahí ya se despegó ya nada más lo vamos a sacar de aquí con unos armados nos ayudamos con mucho cuidado de no dañar la parte del tubo de metal nos apoyamos para poder despegarla ahí está miren ahí está ok ok bueno ya que la despegué vamos a utilizar las dos manos para poder zafarla y listo bueno amigos ya quitamos la parte es esta acá está miren ya podemos notar acá está el daño a ver si se logra notar ahí está ya no está quebrado por acá adentro también se puede notar a ver si se logra ver por ahí se mira bueno pues vamos a reemplazar esta parte algo muy importante también que quiero mencionarles es de que bueno a mí me gusta echarle un poco de silicón lo que es esta parte de acá más que nada es para que selle bien la parte y no tenga problemas de fugas y este me parece que este ya le habían hecho un trabajo igual ya le habían echado aquí silicón un poquito que también es un poquito recomendable no le echen bastante algo moderado para que quede bien sellado y hacerle saber también al cliente decirle que se utiliza un poco de silicón pero que lleva sus respectivos empaques ahora vamos a enseñarle la nueva parte para ver cómo está bueno amigos aquí tenemos la parte nueva esta es la que se va a utilizar si podemos notar ya tiene ahí los empaques su respectivo empaques del tubo que es este de aquí se le va a quitar y se le va a poner este nuevo ok es recomendable ponerle nuevo porque este ya está muy muy dañado ya no va a sellar bien bueno pues vamos a seguir terminando el trabajo y ya como les acabo de mencionar vamos a echar un poquito de silicón aquí hay que tratar de hacer un poquito lo mejor limpio que se pueda para que se vea el trabajo bien limpio y no se mire todo lleno de grumos de silicón y se haga ver el trabajo sucio ok entonces la parte nueva vamos a ponerla y listo bueno amigos quiero una recomendación en este trabajo yo ahorita aproveché que aquí las cabezas de cada una está abierta donde va la parte que le vamos a reemplazar pues de una vez para que no agarre aire el sistema y no esté yo batallando pues yo lo que hice lo rellené de una vez miren si pueden notar ahí está rellenadito con eso ustedes ya pueden ahorrar un poco de tiempo a la hora de poner la parte que va acá arriba y nada más se preocupan de rellenar todo lo que es el sistema del radiador lo que es el sistema de aquí del reservoir prenderlo de abrir lo que es el sistema del heater de adentro del calentón como muchos lo conocen prenderlo un ratito unos 5 minutos apagar el carro apagar el calentón dejarlo que se enfríe un poquito el vehículo venir aquí otra vez y volverlo a rellenar porque todo el sistema del heater lo que es el calentón con las mangueras de acá van a hacer que succione líquido o sea anticongelante al sistema del radiador que lleva dentro para que así no tengan aire en el sistema ok yo espero que me hayan entendido si no manden un mensaje les trato de explicar un poquito más por texto o también puedo hacer consultas por teléfono sin ningún costo para eso estamos para ayudarnos entre nosotros para rellenar lo que es el sistema del anticongelante en cualquier vehículo tengo otro video por ahí donde les enseño como rellenarlo para que no tengan la necesidad de pulgarlo hay vehículos que si se necesitan pulgarse pero hay unos que no ocupan eso bueno en el sistema y en la forma como yo lo hago verdad porque si normalmente antes se ocupaba que todos tenían que ser pulgados estarle abriendo la válvula que salga aire volver a rellenar y todo entonces en eso se perdió mucho tiempo pero en el sistema y en la forma como yo les he enseñado muchos que se ahorra mucho tiempo y el vehículo no agarra aire trabaja bien y no hay ningún problema bueno vamos a seguir poniendo vamos a seguir con la instalación de la parte nueva bueno amigos aquí ya le pusimos lo que es el un poquito de silicón que también lleva sus sellos no le quiten los sellos ahí mismo le ponen un poquito de silicón para que eso le ayude a que se haya un poquito mejor en esta parte de aquí en donde va a ir el tubo donde va a ir el tubo metido vamos a instalarlo este acuérdense que esta pieza de aquí tiene flexibilidad se puede mover para que no batallemos y podemos meter la parte bueno vamos a meterla y seguimos con el video bueno amigos no olvidemos y no olviden ponerle su sello que debe llevar aquí para que no estén batallando cuando ya la pieza esté aquí puesta y ustedes estén batallando para poder meter el sello yo utilicé una navaja como esta para cortarlo por acá lo corté con mucho cuidado y ya las pueda saque para no andar batallando bueno amigos ya instalamos la pieza lo primero que hice fue que metí la pieza primero la apreté más o menos le di un pequeño apriete y entonces ya después le metí la manguera lo que es este tubo lo puché hacia adentro con mucho cuidado sin dado caso que les cueste mi trabajo meterla yo lo que a veces hago cuando las mangueras son un tip muy bueno es de que le echo un poquito de grasa lo que es en la punta de la manguera poquita grasa que no sea bastante algo moderado para que eso ayuda a que resbale y entre suavecito no se preocupe después de que se caliente el motor y trabaje esa grasa se va se va a secar y ya no hay ningún problema eso les va a ayudar a que no estén batallando ahí puchando la manguera y que no entre y que esté muy 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 trabajoso meterla en cualquier manguera que ustedes quieran meter o sea o si meterla pues más que nada echen un poquito de grasita y con gusto para adentro va sin albur estamos hablando cosas serias bueno podemos seguir apretamos aquí vamos a apretar todos y apretamos aquí sus tornillitos que llevan acá para que quede bien ajustadito bueno pues amigos yo creo que es todo en esta ocasión ya terminamos el trabajo ya nada más es cuestión de rellenarle del radiador rellenarle bien el contenedor prenderlo y ver que ya no se caliente y checar que no tenga aire que los ventiladores prendan y si ya todo queda bien nada más le damos su limpiadita ahí para que el trabajo quede lo mejor que se pueda que se vea profesional el trabajo siempre trabajen lo más limpio que se pueda eso va a hablar bien de ustedes ya saben que cualquier pregunta cualquier duda estamos a sus órdenes manden un mensaje háblenme por teléfono ahí me aparece que ahí dejé mi número de teléfono no importa en donde estés si no puedo contestarte déjame tu mensaje y en cuanto yo pueda yo te regreso la llamada o te mando mensaje estoy dispuesto a ayudarles a los que quieran emprender su su negocio de mecánica automotriz o los que son aficionados o los que les gusta la mecánica pues ahí estamos al pendiente para poder apoyarlos en lo que se pueda recordemos que entre nosotros como latinos tenemos que ayudarnos porque si no vamos a seguir todo el tiempo abajo bueno amigos pues es todo que Dios los bendiga nos vemos a la próxima cualquier duda ya saben estamos a sus órdenes de parte de Alex Dominici y su taller Mechatronic mechatron 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 Gracias.